Hola, ¿qué tal? A medida que se cumplen años, la piel se vuelve más fina y seca, por lo que es más fácil que se dañe, sobre todo si se está la mayor parte del tiempo en la cama o en una silla de ruedas. Pueden aparecer erupciones y llegas, sobre todo úlceras por presión, resultado de la presión constante que puede limitar el riego sanguíneo de la piel. Si a esto añadimos el efecto del sudor, las heces o la orina, las lesiones por presión serán más probables y difíciles de curar. Es más fácil hacerlo al ayudar a la persona a ducharse y vestirse, sobre todo para ver bien los salientes óseos, la parte posterior de la cabeza y las orejas, los hombros, los codos, la parte inferior de la espalda, las nalgas y las caderas. También puede haber lesiones en la cara interna de las rodillas y en los talones. Cuando se forma una lesión por presión, la piel puede estar más fría o caliente que la piel cercana. También puede notarse más firme o más blanda que el resto. Además de lesiones por presión, hay que estar también atentos a erupciones, sobre todo en la zona de la ingle y más si la persona tiene problemas de incontinencia y lleva pañales. Conviene explicar a la persona por qué le estás revisando la piel. Mantener el resto de su cuerpo cubierto ayudará a que esté más cómoda por el frío y el pudor. Los granitos y ronchas pueden aparecer en los pliegues de la piel del torso y las axilas, los codos, las ingles, la zona del ano, la cara interna de las piernas, las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies. Se trata de aliviar la presión sobre una parte concreta del cuerpo girando cuidadosamente a la persona encamada cada dos o tres horas. También hay cojines y colchones especiales que ayudan a prevenir pero no sustituyen los cambios de postura. Si se forma una ampolla o llaga habrá que informar al personal sanitario. El médico o la enfermera pueden darnos consejos sobre cómo tratar las pequeñas erupciones, siempre que sean leves. Las más graves requieren cuidados especiales. Para conseguirlo es preciso mantenerla limpia e hidratada. Al ducharse conviene usar un jabón suave, agua templada no caliente, lavar con una toallita y secar con toques en lugar de frotar la piel o mejor aún con un albornoz bien mullido. Si la piel está muy seca utiliza una crema, loción o pomada protectora ya sea de venta libre o con receta pero no se debe poner en heridas ni en pliegues o arrugas como las que hay debajo de los pechos, en la ingle o el vientre. Estas zonas ya están húmedas. Más humedad puede provocar erupciones e infecciones. Un humedificador puede ayudar a prevenir la piel seca siempre y cuando evitemos que se formen moho, hongos o bacterias en el aparato. Desde luego una buena alimentación con muchas proteínas, frutas y verduras y ofrecer agua con frecuencia ayudará a que la piel se mantenga sana y se cure si está dañada. Por cierto, las personas mayores tienden a beber menos de lo que necesitan porque el mecanismo de la sed suele deteriorarse con la edad. Al lavar la ropa y las sábanas se deben usar detergentes suaves pero no suavizantes. Y la ropa que lleve que sea de tejidos suaves como el algodón o el lino en lugar de lana y que no apriete. Y yo ya no quiero apretar más con este tema. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo vídeo.